Como ustedes ya sabrán, no me dedico únicamente a YouTube, sino que también me dedico a editar videos. Y si les soy sincero, estas tareas suelen ser muy agotadoras, y uno de vez en cuando necesita relajarse y jugar a un videojuego para cambiar de aire. Pues sí, entonces, como conociste increíble juego de barcos. Así es, gente. Este video está patrocinado por World of Warships. World of Warships es un juego de tipo shooter naval que está disponible de forma gratuita para PC. Los impresionantes gráficos de World of Warships se han mejorado aún más con una reciente actualización que ha añadido nuevos efectos de agua y texturas realistas. Los más de 40 mapas únicos de juego con su clima dinámico ahora ofrecen una experiencia casi indistinguible al estar en un mar real. Existen varias opciones de barcos entre los cuales puedes elegir para conquistar los océanos. Puedes embarcarte en un acorazado, un destructor, un portaaviones o un crucero. Además, si te atraen las profundidades marinas, también puedes sumergirte en un submarino. Cada mes se publican nuevos contenidos en World of Warships, desde la inclusión de nuevas naciones en el juego, hasta la incorporación de barcos, aspectos y clases de barcos. Por lo tanto, siempre puedes esperar nuevas experiencias de juego en los vastos escenarios de 12 contra 12 jugadores en World of Warships. Tienes la opción de jugar como un jugador solitario o unirte a una división con tus amigos. Además, el juego está disponible en varias plataformas para que puedas disfrutarlo de la plataforma que prefieras. Puedes descargar World of Warships totalmente gratis con el primer link que encontrarás en la descripción del video. Y si usas mi código promocional en tu registro, obtendrás un increíble bono de bienvenida y un barco a tu elección completamente gratis tras completar un número de batallas usando el link de la descripción. Ahí también verás los detalles. Pero bueno, este increíble juego me ha dado una gran idea para el video de hoy. Y si hacemos un juego inspirado en World of Warships, no se diga más. Así que hoy vamos a hacer World of Warships en Unreal Engine 5 y con RTX. Y bueno, sumerámonos. Lo primero que hay que hacer es abrir Unreal Engine 5 y elegir la opción de hacer un nuevo proyecto. Elegí no usar ninguna plantilla porque quiero hacer todo ya mismo desde cero, para que sea lo más personalizado posible. Y wow, al abrir el proyecto me encontré con este terreno gigantesco. Se suponía que el nivel debería estar vacío. Pero bueno, ya que estamos, lo utilizaré a mi favor y lo convertiré en la zona jugable donde se desarrollará todo el gameplay. Y lo primero era darle un poco de vida a este terreno tan monótono, por lo que me puse a buscar en Google una textura de césped que pudiera encajar bien. Y después de unos minutos de búsqueda, encontré la ideal. Y así se veía la textura ya aplicada. Mucho mejor, ¿no? Pero se supone que tenemos que hacer un juego de barcos. Y para poder poner barcos, primero necesitamos agua. Así que agarré las herramientas de modelado y comencé a crear una fosa gigante en medio del terreno que luego rellenaría con agüita. No, esa agüita no. Y listo, ya teníamos la fosa. ¿A qué mola, no? Ahora debíamos añadir el agua. Pero claro, yo no sé mucho sobre shares de agua. Así que lo mejor sería descargar alguno ya hecho. Me fui al Epic Store y después de buscar entre los cientos y cientos de packs de assets que poseía, ya que al parecer a Epic le sobra el dinero y vive regalando los packs. Por dios, Epic deja de regalar tantas cosas. Finalmente acabé encontrando este shader, el cual nos ofrece un agua muy realista y que reacciona al entorno. Era justo lo que estaba buscando. Y ya en el motor, añadía un plano gigante en la fosa que la cubriera por completo. Y luego le añadí un material de agua de los que había descargado anteriormente. La verdad es que simplemente así se ve muy bien, pero podemos mejorar esto. Y viendo de vuelta World of Warship, puedo notar que aquí el mar está más agitado y tiene oleaje. Así que vamos a implementar eso en mi juego. Y para mejorar el oleaje, lo mejor que se me ocurrió es usar la técnica de Displacement, que básicamente consiste en usar un mapa de nubes como este, y en función del color de cada pixel, desplazar hacia arriba o hacia abajo los vértices de nuestro modelo. Pero claro, si queremos aplicar un Displacement sobre este plano, pues no pasará nada, ya que un plano apenas tiene 4 vértices. Necesitábamos subdividir este plano gigante, así que me fui a Blender y coloqué un plano normal y lo subdividí 10 veces. Ehm, creo que es muy poco. A ver por 100. Está bien, pero ¿y si lo subdividimos mil veces? Ehm, what? No, no funciona. No anda. Explotó mi PC, boludo. A ver, juraré que esto anda bien. Ok, creo que sin subdivisiones está bien. Importé este plano Unreal, y ahora sí el Displacement funciona bien. Podemos ver cómo se generan olas, y ahora todo el agua en general parece cobrar vida. Así que ahora es momento de añadir los barcos. Para eso me fui a Sketchfab en busca de un modelo de un barco de guerra. Pero para mi desgracia, no encontraba ninguno que se adaptara bien a mis necesidades. Barcos muy grandes y con muchísimos polígonos. Ninguno me servía. Así que decidí cambiar mi enfoque y pensé que los barcos pirata quedarían mejor. Así que hice eso y me acabé decidiendo por este barco, el cual al lado poseía varios cañones que me vendrían bien para la mecánica de combate. Así que lo descargué e importé al motor. Pero al revisarlo me di cuenta de que había partes faltantes. O bueno, no faltantes, pero sí invisibles. Deduje rápidamente que el problema eran los normales. Que bueno, si lo que les estoy diciendo les suena a chino básico, en mi video de haciendo los Sipsum Heat and Run en 24 horas explico más a profundidad esto. Pero bueno, vamos a lo que nos compete. Me llevé el modelo a Blender y activé el modo de orientación de caras para poder ver cuáles eran las caras que estaban mal deteccionadas. Y tras orientarlas todas, reimporté el modelo y ahora sí ya se veía bien. No esperaba que pegara tan bien con el resto del escenario. Luego hice que podamos controlar al barco, añadiendo una cámara a la distancia y haciendo que el mismo se moviera relativamente lento, asimilando el movimiento de un barco real. Y como lo estarán notando, es un poco difícil de controlar, pero también es más realista. Ni que estuviéramos conduciendo una lancha motor, ¿vieron? Pero teníamos un grave problema, y es que la optimización era lamentable. Tan solo miren esos FPS. Tenemos que hacer algo para optimizar esto. Y viendo que gran parte del problema era debido a la gran cantidad de polígonos del agua, decidí que lo mejor era limitar esto. ¿Pero cómo? Simple. Creé un círculo con subdivisiones, al cual le puse el material de agua e hice que persiguiera al jugador por todo el mapa, dando así la sensación de estar navegando sobre grandes olas. ¡Qué trucazo, ¿no? Y ahora sí, los FPS se volvieron en la normalidad, así que ahora regresamos a la programación habitual. Lo siguiente era crear los barcos enemigos, y para eso simplemente usé el mismo modelo y le puse un color rojo y velas negras, cual Age of Empires. Por Dios, boludo, qué buen juego. Y eso que nunca aprendí a jugarlo. Perdía jugando hasta con la idea en dificultad fácil. Pero bueno, ustedes no están acá para escuchar los traumas de mi infancia, así que ahora deberíamos hacer que los barcos se movieran por el mapa y atacaran al jugador. Y ustedes estarán pensando en que desarrollé una idea súper avanzada para que los barcos siguieran al jugador y se alinearan de lado para poder dispararnos, ¿no? Bueno, la idea es programar algo sencillo y no lastimarme el cerebro en el proceso. Así que coloqué cuatro barcos en el mapa y luego creé cuatro senderos en forma circular que cada barco seguiría, de forma que los barcos se movrían en forma circular sin más. Y oh, oh, se suscribió Dorito, qué capo. Eso me hizo acordar de decirles que se suscriban y leen like al video si les está gustando. Capaz tienen suerte como Dorito y salen en el próximo video. Bueno, bueno, regresemos a lo nuestro. Lo siguiente era hacer que los barcos puedan disparar. Para eso, primero teníamos que crear el proyectil que dispararían, así que agarré una simple esfera y le puse un material emisivo junto con unas partículas de fuego y humo. Y por último, un componente de proyectil, así la misma saldría disparada en la dirección que le indique. Después de haber diseñado el sistema de proyectiles, el siguiente paso era encontrar una manera efectiva de detectar al jugador y hacer que los proyectiles fueran hacia él. Así que decidí crear un actor específico para este propósito. Este nuevo actor fue diseñado para lanzar un Line Trace, una técnica de detección de colisiones en la que se dibuja una línea imaginaria en una determinada dirección y que detecta si esa línea intersecta con otro objeto. En este caso, el objetivo era detectar al jugador. Una vez que la línea trazada tocaba al jugador, se disparaba un proyectil en la dirección de la línea trazada. Así que con las detecciones listas, aliené estos actores a cada cañón del barco, y al probarlo, podemos ver las líneas rojas, las cuales al tocarlas con nuestro barco, harán que los cañones enemigos nos disparen. Genial, con esto los enemigos ya están terminados, pero ahora nos falta una forma de defendernos. Así que era hora de hacer que nosotros también podamos disparar. Para eso, repetí el proceso anterior, pero ahora para disparar nuestros cañones, simplemente lo haríamos con el clic izquierdo y derecho, siendo que el clic izquierdo dispararía los cañones del lado izquierdo del barco, y el clic derecho los del lado derecho del barco. Pero el problema de esto es que si podíamos disparar de forma ilimitada, entonces esta mecánica estaba rota, así que añadí un cooldown a cada cañón, de forma que habría que esperar a que los cañones se enfríen para poder volver a disparar. Ahora habría que mejorar un poco el entorno, ya que literalmente estamos jugando sobre un gran charco de agua. Así que agarré la pala, no la real sino la virtual, eso no la agarró un nivel, y comencé a modificar el terreno. También modifiqué un poco las orillas, y ahora sí, el mapa se veía mejor, pero podría verse incluso mucho mejor. Así que me fui al Epic Store y encontré este pack de árboles y arbustos con estética cartoon que podrían quedar muy bien en el juego. Así que los descargué, y ya en el motor comencé a pintar el terreno con estos árboles, además de también poner algunos puertos en las islas. Y como verán, ahora la ambientación es otra cosa con los nuevos decorados, pero todavía falta mucho por hacer, y lo siguiente era la interfaz visual. Así que creé este UI y le añadí una barra de vida en la parte superior de la pantalla, y abajo en los lados puse unas esferas negras que representan las balas restantes en los cañones de cada lado del barco. De esta forma podemos ver cuánta munición nos queda antes de enfrentarnos a un barco enemigo. Pero tengo la sensación de que esta interfaz le falta algo, y tras pegar un ojo a World of Warships me di cuenta de lo que faltaba, y eso era un minimapa donde poder ver la posición de los barcos enemigos. Así que me puse a hacerlo, y para eso coloqué encima del mapa una cámara ortográfica, la cual genera un render del juego en tiempo real visto desde arriba. Utilicé este render, y lo puse en una esquina de la hidrafa visual, y ya jugando se vería así, o bueno, se vería entre comillas, porque la realidad es que no se aprecia nada en este minimapa, necesitábamos iconos más visibles. Así que me fui a Photoshop y creé este icono sencillo que usaría para identificar a los barcos. No importé el motor, y agregué estos iconos sobre cada barco y con un tamaño mucho más grande, de forma que se viese bien en el minimapa. Y ahora sí, el mapa se veía bien. Ya para ir terminando, añadí a los barcos enemigos una barra de vida, la cual le podríamos vaciar causándoles daños, y al llegar a cero explotarían. Además del infaltable post-procesado, con el cual realicé cambios a los colores y mejoras visuales al juego. Y con eso gente, el juego ya estaría terminado. Yo sin más me despido, recuerda al descargado World of Warship con el primer enlace en la descripción para apoyar mi canal. También pueden suscribirse y dejarme un like, darle a los agil, no se olviden tomar la chocolatada, y nos vemos en la próxima. Nos vimos.